hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial vamos a ver cómo utilizar los formularios automáticos de excel entonces para utilizarlos lo primero que necesitamos es tener a mano la herramienta formularios para tenerla en la que en la parte superior hacemos clic en archivo a continuación opciones y en esta ventana en la parte izquierda seleccionamos barra de herramientas de acceso rápido en comandos disponibles en desplegamos y elegimos la opción todos los comandos nos colocamos en esta ventana en la que aparecen todos los comandos pulsamos efe para encontrarlo más rápido ya que está ordenado por orden alfabético y cuando encontremos el formulario lo seleccionamos y hacemos clic en agregar una vez que lo tenemos aquí en la parte de la derecha hacemos clic en aceptar y vemos como ya nos aparece aquí en las herramientas de acceso rápido la opción de formulario entonces para comenzar a utilizar el formulario necesitamos previamente haber creado un rango de celdas o una tabla en la que aparezcan todos los datos que queremos que aparezcan en este formulario mi recomendación es siempre utilizar las tablas es decir convertir este rango de celdas en tablas para que sea más fácil filtrar datos y darles un formato para convertirlo en tablas simplemente nos colocamos con el ratón en cualquiera de las celdas vamos a la pestaña insertar y hacemos clic en tabla vemos cómo nos aparece esta ventanita en la que está marcada la opción la tabla tienen cada vez a dos como es este caso que la primera fila son los encabezados hacemos clic en aceptar y ya se nos ha creado nuestra tabla con un formato que podemos cambiar simplemente haciendo clic en las opciones de diseño entonces una vez que tenemos nuestra tabla si nos colocamos una de las celdas y hacemos clic en formulario vemos cómo nos aparece esta ventana con cada uno de los campos campos de nuestra tabla en este caso pues nombre apellido ciudad y fecha de inscripción si nos desplazamos con esta barra vemos que vamos viendo cada uno de los campos en este caso tenemos cuatro registros para crear un registro nuevo hacemos clic en nuevo y nos aparecen los campos vacíos solo tenemos que ir rellenando es importante para movernos entre cada uno de los campos tenemos que hacer clic con el ratón o bien usar la tecla tabulador no podéis usar la tecla enter porque en el momento en el que pulséis enter automáticamente el registro queda añadido a vuestra tabla entonces primero rellenar es el resto de de datos y una vez que los tenéis todos hacéis clic en enter y vemos cómo se añade automáticamente también podemos buscar cada uno cualquiera de los datos del formulario y eliminarlo simplemente pues teniéndolo aquí visible pues en este caso el formulario el registro 2 de 5 si hacemos clic en eliminar nos aparece la opción se eliminará permanentemente el registro presentado hacemos clic en aceptar y vemos cómo desaparece la ter el tercer botón que aparece aquí es restaurar que ahora mismo está deshabilitado pero simplemente si en cualquiera de los campos comenzamos a borrar vemos que ya nos aparece habilitado esto es para que cuando estemos realizando modificaciones y una vez llegado aquí incluso abriendo escrito otro texto nos damos cuenta de que no teníamos que cambiarlo pulsamos el botón restaurar y nos vuelve al estado anterior vemos que también aparecen otras opciones como buscar siguiente anterior y criterios para esta ver estas opciones he preparado otro ejemplo con un inventario en el que quiero mostraros también cómo funcionan los formularios cuando tenemos una tabla con fórmulas entonces vamos a cerrar este formulario nos vamos a ir al ejemplo siguiente entonces nos cambiamos a la pestaña de inventarios y aquí ya tengo mi tabla de inventario que es un ejemplo que he creado en el que tengo fecha de inventario sección código artículo unidades inventariadas precio unitario y total en este caso ya está creada la tabla y no todos los campos son rellenables entonces haciendo clic con el ratón en cualquiera de las celdas hacemos clic en formulario y vemos como en este caso en este caso hay varios campos que no podemos rellenar a mano tenemos habilitado el campo fecha de inventario tenemos habilitado el campo sección código pero no podemos rellenar ni el artículo ni el precio unitario ni el total esto es porque yo ya tengo asignadas unas fórmulas en esos campos entonces cerramos vamos a ver cómo en artículo lo que insertado es la fórmula buscar v para que introduciendo el código automáticamente me coloque en la zona de artículo el nombre del artículo a mano manualmente tendría que introducir las unidades inventariadas y automáticamente también al utilizar el código aparecería aquí el precio unitario como veis también utilizando la función buscar v y en la parte del total simplemente es una multiplicación de las unidades por el precio unitario si queréis vosotros también utilizar esta fórmula de buscar v pues os dejaré aquí en la esquina superior derecha un link al tutorial donde explicó cómo utilizarlo esto lo coge automáticamente de otra tabla que tengo creada en otra pestaña con los productos con su código nombre y precio unitario entonces vamos a ver cómo funcionaría en este caso el inventario nos colocamos en cualquiera de las celdas hacemos clic en inventario y vamos a introducir un nuevo registro hacemos clic en nuevo entonces fecha de inventario pues vamos a poner la misma la sección la introducimos a mano el código también lo introduciríamos a mano por ejemplo p u 0 0 3 y las unidades inventariadas serían por ejemplo 12 una vez que lo tenemos todo hacemos clic en enter y vemos como automáticamente se nos ha introducido aquí el registro y nos ha colocado tanto el nombre del artículo como el precio y el total según la cantidad que hemos introducido entonces vamos a ver el resto de opciones que nos faltaban por ver que son las funciones de buscar anterior buscar siguiente criterios para utilizar las opciones buscar anterior y siguiente primero tenemos que utilizar la opción criterios esto es la este botón lo utilizaremos para buscar registros dentro de nuestro formulario entonces hacemos clic sobre criterios y vemos que automáticamente en este caso aunque teníamos fórmulas que no estaban habilitados los campos podemos buscar en todos los campos para realizar una búsqueda entonces por ejemplo imaginemos que vamos a buscar una sección por ejemplo la a 1 hacemos clic en buscar siguiente y nos aparece el registro 17 de 18 si hacemos clic en buscar siguiente nos aparece el siguiente que también es de la sección a 1 y así hasta que nos aparezcan todos cuando ya no hay más pues no aparecen simplemente lo tendremos que buscar anterior para movernos entre los criterios que estamos buscando también podemos buscar criterios que contengan una palabra o una serie de caracteres por ejemplo vamos a buscar esta búsqueda a borrar esta búsqueda de a 1 y vamos a buscar artículos que contengan la palabra oro por ejemplo entonces como no vamos a escribir exactamente el nombre del artículo colocamos un asterisco y escribimos oro para que nos busque todos los artículos que contengan esta palabra en su nombre de artículo hacemos clic en buscar siguiente y vemos que el primero que nos aparece pues es los pendientes ido oro rosa si hacemos clic de nuevo pues nos aparece otro y así nos van apareciendo pues todos los artículos que tienen esa palabra que buscábamos en su nombre de artículo y de esta forma pues ya creo que hemos visto todas las opciones de los formularios es realmente sencillo de utilizar en este formulario pues igualmente es muy fácil podríamos eliminar cualquiera de los registros simplemente haciendo clic en eliminar y vamos a ver que si estamos colocados fuera de la tabla y hacemos clic en formularios lo que nos aparece es esta ventana que nos dice que no se puede aplicar al rango seleccionado que debemos seleccionar una celda de un rango y volver a intentarlo porque siempre necesita que tengamos seleccionado un rango de celdas espero que os haya sido útil si es así dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de siempre todas las novedades si os haya sido así ahora así t